Gracias, en estudio, efectivamente la inteligencia artificial se está utilizando en diferentes ámbitos, sin embargo, en Guatemala ya se presentan denuncias porque hay hechos, por ejemplo, de estafas, incluso de extorsión, a raíz de que se utilizan herramientas de inteligencia artificial en fotos, videos, audios, incluso para clonar redes sociales. Y es por ello que hoy estamos en el Ministerio Público, nos acompaña el licenciado Juan Carlos Tobón, él es analista profesional en la Dirección de Análisis Criminal, para que usted nos pueda ampliar detalles, porque ya hay denuncias al respecto de cuáles son las principales modalidades que se están registrando con relación a la inteligencia artificial. Muy bien, en las denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público se han identificado dos modalidades de estafa en las cuales se hace uso de herramientas de inteligencia artificial. La primera de ellas es la estafa piramidal en la participación de supuestas inversiones. Lo que realizan en esta modalidad con la inteligencia artificial es que modifican videos de personajes públicos, ya sea millonarios o políticos, y les inyectan un texto artificial o un audio artificial en el cual estas personas invitan supuestamente a las personas a invertir su dinero. En este caso lo que buscan es utilizar la imagen de estas personas para generar confianza y motivar a que las personas realicen transferencias con las cuales supuestamente van a obtener un beneficio, pero posteriormente se dan cuenta que fueron estafas. Una segunda modalidad es la estafa mediante ingeniería social, con la cual simulan la identidad de un familiar o conocido. Esta estafa presenta dos fases. En una primera fase los criminales se hacen con el control de una aplicación de mensajería instantánea, regularmente WhatsApp, que es la más utilizada, y entonces cuando tienen el control de la cuenta con inteligencia artificial generan audios simulando la voz de los titulares originales y le piden a los familiares transferencias. Entonces, envían audios diciendo que tuvieron un accidente o algún tipo de percance y solicitan que recibir dinero. Entonces, de esta manera los familiares creyendo que son sus amigos o conocidos realizan las transferencias y posteriormente se dan cuenta que fueron estafados. Claro. Y en este caso, pues también, ¿cómo es que se realiza o cómo el Ministerio Público ya actúa luego de las denuncias? También, ¿qué seguimiento se les da a ellos? En este caso, lo importante es que al momento de presentar la denuncia también se preserven los indicios digitales. El Departamento de Análisis Informáticos y Cibercrimen cuenta con herramientas también para ayudar a determinar si los indicios digitales fueron alterados o generados por inteligencia artificial y esto permite conducir una línea de investigación. También otra modalidad que se ha presentado es con el tema de la extorsión o chantaje, porque han generado videos con inteligencia artificial de contenido íntimo y entonces los intercambian con las víctimas y posteriormente los amenazan con que van a publicar la información personal de la víctima y le solicitan una cantidad monetaria a cambio. En este sentido, es muy importante también recomendar a las víctimas que no sean a la exigencia dineraria porque se puede establecer que los videos fueron manipulados con inteligencia artificial y el Ministerio Público puede coordinar con los proveedores de ese servicio para solicitar que estos videos con contenido falso sean dados de baja de las plataformas. Y en ese último, también para orientar a las personas, ¿cómo realizar ese tipo de denuncias? Porque algunas personas ya lo están viviendo pero no saben a dónde dirigirse. En este sentido, recomendamos dos situaciones. La primera es que al momento de tener un tipo de contenido que les genere duda, puedan verificar por otras fuentes su autenticidad. Por ejemplo, si ustedes ven el anuncio de algún político reconocido de algún banco, ustedes pueden acudir a las páginas oficiales para verificar si esa promoción es cierta o simplemente es una estafa. También recomendamos elevar los controles de privacidad para evitar que las imágenes personales sean manipuladas con inteligencia artificial para generar contenido sexual explícito, por ejemplo, que luego sea utilizado para chantajear a las víctimas. En estos casos, como estamos trabajando con indicios digitales, también es muy recurrente que los estafadores amenacen a las víctimas y las víctimas por temor borren los mensajes, las conversaciones o los videos. Y es muy importante evitar eso. Es necesario que denuncien y conserven esta información para que se puedan realizar los peritajes respectivos y establecer si el contenido fue generado con inteligencia artificial. Gracias por los detalles, licenciado. Y es que en ese sentido es importante seguir las recomendaciones, no dejarse llevar porque haya una imagen de una persona, ya sea un político, incluso se han evidenciado, por ejemplo, que se manipulan videos o imágenes con relación a personas conocidas, figuras públicas, que aparentemente están dando alguna información, pero lo hacen desde un perfil que no es el oficial. Desde allí tiene usted también que empezar a dudar de la veracidad y sobre todo si a usted le están pidiendo que realice la transferencia de dinero o depósitos para la realización también de completar este tipo de situación. Así que es parte de la ampliación informativa que tenemos al momento. En cámara, Diego Lín, regresamos con ustedes al Estudio Central.